Siguiendo con el compromiso de rescatar la herencia culinaria y los ingredientes que dieron paso a nuestro origen, la operadora hotelera más importante del país, Posadas, inauguró el restaurante Azul 7-0, dentro de las instalaciones del emblemático Hotel Fiesta Americana. De Paseo de la Reforma, invitados especiales, amantes de la gastronomía e influencers, se reunieron para descubrir y disfrutar de México a su máximo nivel, a través de los sabores de los platillos que prepararon los chefs Ricardo Muñoz Zurita. Y Gerardo Rivera, la carta disponible de Azul 7-0, consta de una amplia oferta de deliciosos platillos mexicanos como ceviche, porteño, crema de cilantro, pescado Tikin Seif, el tradicional mole negro de Oaxaca, sorbete de jamaica orgánica con mezcal, chía, y sal gruesa, mismos que se degustaron durante la velada. En Posadas amamos la gastronomía mexicana por esta razón hemos dedicado nuestros esfuerzos para llevarla a todo México y a sus visitantes a través de nuestras marcas Gran Fiesta Americana. Y Fiesta Americana buscando siempre la innovación en la alta cocina, pero conservando la tradición local que la hace única. La invitada de honor fue la actriz y cantante Mariana Seohane, quien cortó el tradicional listón y brindó por el éxito del feudo. ¡Suscríbete al canal!